¿Cómo están? Buenos días, la temperatura máxima para esta jornada, 22 grados, será una tarde de tiempo fresco, pero también en esta mañana destacamos las bajas temperaturas, hay que abrigarnos, hay que extermar precaución por las precipitaciones, hablamos solamente de algunos chubascos ocasionales, pero no los descartamos, la información a detalle más adelante. Tenemos una punta del pronóstico del tiempo, buenos días, destacamos como durante esta mañana el ambiente frío se mantiene en la ciudad, bajas temperaturas, hay que abrigarnos bien, aunque avanza la jornada y la temperatura se va recuperando un poco, alcanzando 22, será una tarde fresca, con humedad, con el cielo medio nublado y también con el potencial de lluvia, hablamos de precipitaciones ocasionales, esto no se descarta, durante la tarde y también por la noche, esperando una temperatura de 15 grados, medio nublado y que la lluvia sí la esperamos ocasional, pero hay que considerarlo, no está de más, extermar precaución al momento de salir de casa, especialmente en este fin de semana largo, toda la información a detalle más adelante. ¿Cómo está? Lucho frío y más frío para ese arranque de semana, o bien, a suerte para muchos ahí en casita, no salga si no es necesario, y es que la precipitación, la humedad, la niebla, se mantienen a lo largo de la jornada, si bien nos va, alcanzamos los 10 grados de máxima, sigue siendo un ambiente bastante frío, el cielo nublado se mantiene y también está lluvia o llovizna en todo este lunes, siga con mucha precaución, toda la información a detalle más adelante.